Es que vivan en sus sueños, a sus pies los derrocan. Soñé que ustedes laboraban en campos de maíz, y sus gavillas se inclinaban corteces hacia mil. Sus atalgos eran verdes, pequeños y sin flor, y ya que el mío era dorado, brillante como el sol. Estas no son cosas agradables de escuchar, José y los sueños de José se deben espumar. Soñé con dos estrellas que del cielo vi surgir, te sentían a mis pies queriéndome seguir, querrá decir que yo nací con la feliz visión, de tener el mejor lugar que ustedes junto a Dios. Soy niños de grandeza aquí, hablado y al sol. Almas bellas campos de maíz, a sus pies como no. Que solo me incluyen después, debía comprender. Y somos once hermanos, y él, tan solo es un museo. Los sueños no se hagan verdad, pensamos que no se hagan verdad, deseamos que no se hagan verdad, ¿qué tal si tiene razón? Lo que estos sueños significan, muy claro que hacen fe, es que algún día los esclavos seremos de José. Se cumpla o no la profecía, busquemos solución, que no vea más la luz del día, que todos soñan vos. Se cumpla o no la profecía, busquemos solución, que no vea más la luz del día, que todos soñan vos.